bueno pues aquí estamos entrando en playa mamita hoy domingo 7 de enero chavala felicidades hoy es tu día de cumpleaños la una del mediodía aquí estamos entrando en la playita nos queremos dar un baño y vemos que hay mucha nube por ahí por cozumel yo no sé si está lloviendo no en cozumel aquí ahora mismo estaba haciendo el sol pero se acaba de ocultar un momento el sol bueno está así medio medio y lo veis pues la una de la tarde como estaba diciendo mejor hoy la verdad que lo pasó mal con la barriga tenía pues había comido algo malo y hoy ya se fue se fue cerca también tenía un compromiso compromiso divertido quien pudiera pero si tenía un compromiso de se fuerza y ahí nos va a grabar algún vídeo imagino espero que lo haga luego más tarde durante el vídeo lo colocaré lo vamos a colocar por aquí si te parece vemos que hay ahí como una especie de banco de arena en medio que se ha formado y bueno y esta es la intro aquí que ven celebrando el cumpleaños de adriana nos vamos a dar un bañito y seguimos grabando a ver qué tal qué bien vivir por ahí hasta luego nos vamos a dar el bañito por allí está adriana paseándose por el banco de arena esto que está pasando aquí esto que pasa aquí ahora mismo pero a nivel gigantesco impresionante y bonito pasa el volvos en punta mosquito en punta mosquito qué es lo que pasa bueno pues que tú te metes en el agua de la playa atraviesas como 40 o 50 metros más para allá y luego en mitad del mar se forma un grandísimo banco de arena que durante kilómetros tú puedes andar en medio del mar como si fuera jesucristo andando encima del agua algo así parecido hay fotos maravillosas de este tema aquí no aquí tendremos 200 metros como mucho aproximadamente pero está bonito está muy bonito y luego aparte el color del agua y el gol vos en esa zona de punta mosquito es precioso si se si subes ahí una foto de drone por ejemplo es increíble desde arriba hacia abajo bueno ahí está disfrutando del agua eso significa que el agua está bien una vez que te metes ya disfrutas como todos los que veis por aquí pues ahí tengo dos vídeos que hice de tulum uno de océan tulum es un desarrollo impresionante al lado de holística me impresionó holística también holística es un parque digamos de sensibilidad de yoga de pues de toda la terapia que lleva eso meditación y otras cosas pero aparte de eso el parque está para pasear lo mirad mira estos pelícanos preciosos como vuelan impresionantes me gustan bueno pues aparte de océan tulum tenéis ese parque que no lo había dado a conocer y que el día de hoy lo podéis disfrutar viéndolo pero cuando estáis por allí es gratuito tenéis el restaurante también podéis comer en ese restaurante si soy vegano por más aún la mayoría de su carta es vegana y nada entre el desarrollo que me impresionó para invertir está fenomenal y tener ese parque al lado le dan a tu valía tremenda está cerca de la salida de turun hasta el aeropuerto y lo puedes disfrutar bastante así que ese es el primer vídeo el segundo vídeo que hice pues el que yo he comprado en casa león que le doy un repaso al avance de obra para todos los que habéis comprado en el canal ahí que me encanta ese desarrollo también su ubicación impresionante lo entregarán en el año que viene me está me está tocando el pie un pez y lo entregarán el año que viene en junio de 2025 pero todos los que habéis comprado queréis saber cómo está y a día de hoy a día de hoy en casa león está todos los estudios vendidos solamente quedan 2 de la venta los sumos que yo creía que se iba a tardar mucho en vender están todos vendidos y lo único que queda que siempre lo que ocurre muy buen precio que tiene en la medida que tienen que tienen 100 metros cuadrados por 250 mil dólares son los penthouse ahí en casa león ten house impresionante que está muy bien son ten house y de tipo estudio pero tiene una buena medida y un precio excelente para zona donde estaban ubicados esos estudios así que ahí os dejo con esos dos vídeos anteriores y yo os iba aquí disfrutando la playa de mamitas hoy vamos a ir acá y vamos a ir a careta que sea adriana y vamos a ir a care pero luego no hemos quedado en casa retrasaditos que si la rosca todavía estamos comiendo rosca nos queda roca bien a lo que más le gusta de la rosca de sacar los muñequitos encima esta rosca no lo ha dado de cerámica que son muy bonitos pues al final hemos decidido ir otro día con alex alex que nos mande lo que esté grabando hoy allí en cerca a ver que hemos se le inventa porque se ha ido se ha ido con la copro 8 que la recuperamos se ha ido sin mango simplemente la misma cámara veremos a ver que es lo que nos graba con eso porque eso le da opción a meterla en varios sitios diferentes y el día de hoy tenemos muchos paquets reportajes que no los pude poner estos dos últimos vídeos porque cuando son desarrollos casi casi me da pena me da pena que me envíeis paquets reportajes y ponerlos casi esperando el vídeo cuando ya lleva una hora entonces el día de hoy que estoy aquí en la playa disfrutando con adrián en su cumpleaños quiero ponerlo paquets reportajes casi al principio creo que tengo de alejandro contador tengo varios que se animó porque está ahora mismo en mérida y desde medida nos pasa creo que la estación del tren maya nos pasa también un restaurante que fue la avenida más importante de medida y nos pasa de otro sitio que no sé ahora mismo dónde es ya no me acuerdo fernando yo creo que me va a enviar durante el día de hoy es que me envían pero son paquets reportajes diría yo que de familia y de familia intento evitar no publicar tantos porque ahí salen cantando salen con mariachis y son problemáticos para mí para el canal pero muchas gracias por enviármelo Fernando creo que también tengo alguno de lilas galván hola a todos los suscriptores de nuestro canal de youtube hoy queremos invitarlos a ser parte de nuestra sección de paqui reporteros queremos que ustedes sean los protagonistas y compartan con nosotros un poco de su vida y su lugar de residencia si quieres compartir tu cotidianidad envíanos un vídeo y nosotros lo compartiremos en nuestro canal de youtube queremos ver el mundo a través de sus ojos y conocer un poco más de su cultura y su vida diaria para participar simplemente graba un vídeo en formato vertical y solo contáctame nosotros nos encargaremos de publicarlos en nuestro canal así que no lo pienses más se parte de nuestra comunidad de paqui reporteros y comparte con nosotros tu mundo esperamos tus vídeos los paqui reporteros lucy y alex el contador desde la estación mérida teya en mérida yucatán perdón no me puedo hacer más atrás porque el sol no me deja grabar correctamente está padrísimo muy 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 padre la estación saludos a todos los suscriptores de patrón de viera maya de sus amigos lucy y alex el contador desde la estación mérida teya en mérida yucatán segunda parte del vídeo ya estamos aquí adentro de la estación del tren maya de mérida yucatán la verdad está muy bonito muy muy bonito yo sí conozco varias estaciones en europa de trenes y varios países francia italia bélgica y la verdad esto está hermoso está muy muy bonito 60 personas porque va a salir en el tren y aquí al fondo están los torniquetes de seguridad que pasan ahí está la taquilla del tren donde puedes hacer las juntas y aquí pasa seguridad y en la parte de arriba está la zona de abordaje del tren aquí también te ponen los tres y aquí pasa en la zona de torniquetes y llegas allá arriba saludo saludo a todos los suscriptores de patrón de rías maya de sus amigos lucy y alex el contador hola Mira Paco, mira, aquí estamos en Corea y estamos en el Día de Reyes, como sabes que es hoy 6 de enero. Bueno, pues mira que cerquita los tenemos, a ver si los encuentro. Este es un parque y están por aquí los reyes. Mira, a ver, a ver si los vemos. Mira, sí, ya se ve, ya se ve, míralo. Ahí los tenemos, mira. Mira, repartiendo sus cositas, sus caramelos. Pues así vivimos en Corea, Corea del Río, Sevilla. Este es 6 de enero. Muchos saluditos, besitos. Los paquireporteros, Lucy y Alex, el contador. Desde una, vamos a iniciar una ceremonia maya. Aquí está su... El chamán Miguel. Hola Miguel. Hola hermano. El altar, maya. Él también hace bodas mayas, sin ningún inconveniente, donde uno quiera. En el mar, en cenotes, en la playa, en grutas. Él es de aquí, de Yucatán, en bosques también. Él radica, es donde está radicas, Miguel. Yo estoy en Chapap de las Flores, Chapap, Yucatán. Perfecto. Está muy cerca de, este, de Mérida. Una hora exactamente. Es una carretera hermosa de dos carriles, la verdad. Quedé gratamente impresionado. Ya después de aquí, 12 minutos, en una carreterita. Pero está muy, muy bien y muy hermoso. Gracias Miguel. Buenos días, amigos de Paco en Rivera Maya. Los saluda su amigo, Horacio López. Un saludo desde Playa Mamitas. Hace viento. El mar está un poquito picado. Les sugerimos tener cuidado con los niños. Y la gente que no sabe nadar, pues no arriesgarse. Pero esto no impide pasar un día excelente aquí en nuestra Playa Mamitas, Playa del Carmen. En esta hermosísima Rivera Maya. Un saludo a todos. Les pide de ustedes su amigo, Horacio López. Los paquireporteros Lucy y Alex, el contador. Desde un rooftop en Paseo Montejo. Está increíble. Paseo Montejo es... Hagan de cuenta que es como si fuera la quinta avenida de Playa del Carmen. O la avenida Reforma en la Ciudad de México. Está hermoso. Aquí es un restaurante famoso. Es una chef chapaneca con comida prehispánica mexicana, por supuesto. Está hermoso. Para acceder en referencia, ese es el hotel El Conquistador. De aquí de Paseo Montejo. De aquí de Paseo Montejo. Aquí cierran una parte. Y entonces, si tienes tu bicicleta, te puedes venir aquí a recorrer todo el Paseo Montejo. Este hermoso. Este hermoso. Saludos a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. De sus amigos Lucy y Alex El Contador. De nuevo un paquete reportaje. Estamos en la parte alta de este Rostov Vidrojo. Ahí está la quinta. Y ahí estábamos tomando el vidrio. Está hermoso. Ahí está Paseo Montejo. Puedes a trabajo subir. Por eso respiro así. Está hermoso. No. Lo que sigue, ¿verdad? Nuestro buen amigo Paco. Saludos a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. De sus amigos Lucy y Alex El Contador. Desde Paseo Montejo en Mérida, Yucatán. De nuevo los paquete reporteros Lucy y Alex El Contador. Estamos desde aquí afuera del restaurante Hierba Santa. Allá está su rooftop que fue donde grabamos. Y en la parte de hasta mera arriba. Desde la avenida Paseo Montejo en la Blanca Mérida. Saludos a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. Está hermoso. No. Lo que sigue. Que estén muy bien todos. Saludos. 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 hola a todos los amantes del caribe mexicano hoy estamos emocionados de presentarles una oportunidad única de adquirir una propiedad exclusiva en una de las ciudades más hermosas de la región playa del carmen muy cerca de la playa estas propiedades cuentan con todos los servicios cercanos que necesitas para una vida cómoda y llena de comodidades podrás disfrutar de hermosas áreas comunes una impresionante piscina y una ubicación ideal cerca de los mejores restaurantes bares y tiendas de la ciudad en playa del carmen disfrutarás del estilo de vida relajado y divertido que sólo el caribe mexicano puede ofrecer nuestras propiedades están ubicadas en una de las zonas más exclusivas de la ciudad lo que garantiza la tranquilidad seguridad y privacidad que estás buscando no esperes más para hacer realidad tus sueños de tener una propiedad en playa del carmen comunícate al número de teléfono que aparece en pantalla o escanea el código qr que te llevará directamente con paco quien te atenderá con el mejor servicio y resolverá todas tus dudas no pierdas la oportunidad de adquirir una propiedad única en playa del carmen comunícate con nosotros hoy mismo mi sirena favorita le van a ponadar me ha dicho que se lo guarde porque me encanta meter la cabeza del agua ya es todo lo diferente de hace dos años hace dos años porque me tiré la cabeza debajo el agua era increíble que lo hiciera a día de hoy lo que más le gusta cuando más está a gusto se ríe porque no le gusta que hable de ese tema que sí bueno pero lo bonito es que te vean que eso y bueno pues aquí ya lo veis estamos acompañados de otras familias con muchos niños ya os digo esta playa es una playa que la podéis disfrutar en familia sin ningún peligro porque va subiendo poco a poco no te pega el susto ya el día de hoy pues tenemos aquí un banco de arena que fíjate esta persona como está está con los tobillos prácticamente en el agua cuando viene la ola pues sube un poquito y está en mitad casi por eso digo que aunque vaya cambiando la playa por el banco de arena no te pega el susto de hundirse de golpe por lo menos yo esto nunca lo he visto y el día de hoy pues el oleaje es muy suave no es como ayer ayer así tenía el parque reportaje ese de Horacio López que no lo he dicho antes cuando he puesto los parque reporteros que nos enseñaba que había olas por aquí y bueno y cualquiera de vosotros que esté por aquí podéis mandar un parque reportaje de vez en cuando que estáis en Islas Mujeres que estáis en Holbox o en Cancún donde sea aquí en playa lo podéis enviar a Adriana le encanta ver que se mueve bajo el agua que agarra una distancia haciendo ese buceo y en breve cuando se ponga el mar mejor no vamos a hacer el snorkel ya que sí vamos a ver si disfrutamos de ese snorkel de esas bollas que ya las tenemos compradas ya lo he dicho muchas veces esas bollas son imprescindibles cuando os movéis a 200 metros de la orilla que tú no sientes peligro pero te puede ocurrir un problema con las barcas que pasan o con las motos acuáticas así que mejor con un hombre toma bollas y ya sal tranquilo hacer el snorkel dentro de lo que se pueda claro por lo menos lleva lo necesario eso que hace este hombre lo hacía yo con Alex antes Alex cuando tenía ocho o nueve años me encantaba tirarle así por eso lo he grabado un poquito así me gustaba que diera vueltas en el aire y cayera el agua bueno pues el compartir con vosotros un baño es para deciros eso que estáis aquí que estáis con nosotros acompañándonos que podéis disfrutar el agua que os vengáis de aquí que disfrutéis las vacaciones sino que también que vivir aquí es esto es un lujo es un lujo tremendo poder tener una casa o una vivienda o una renta yo estoy viviendo de renta actualmente aquí cerca del mar que pueda venir andando en cinco minutos pueda llegar a la playa y bueno y a ver si este año este año consigo en mi propósito que es a ver si me compro una casita donde los tres podamos estar a gusto ahora viene Sergio a ver si también lo puedo hacer bueno Adriana cómo sientes el agua mira una ramita de sargazo esperemos que solamente sea una la que viene esta es la ramita de sargazo que explota por esas bolitas que tenéis ahí si no tuviera esa bolita no podría moverse en el mar ahora tú las aplastas y se hundirían mira aplastas todas y cuando las tengas aplastadas me lo dices si no tuviera esas bolitas que llevan aire esos son flotadores del sargazo y eso es lo que hace que durante tantos kilómetros no lleguen para acá y no solamente que lleguen sino que llega una pequeña sale una pequeña cantidad de ahí entre Brasil y África ahí es donde se forma la salida del Orinoco o del Amazonas por ahí se forma el sargazo esa nueva corriente que viene para acá y no es una cantidad grande pero según va avanzando se va reproduciendo mira a ver lo vamos a agarrar yo lo tengo aquí ya mira todavía queda alguna ah no ya están explotadas todas aunque se vean las olas de estas están explotadas si este sargazo no tuviera esas bolas ocurriría esto se iría poco a poco para abajo y no flotaría venga métete no me dejes habrán agarrado espérate lo voy a apretar porque habrán agarrado mientras lo tenía afuera ha agarrado aire las bolas ahí la estoy apretando un poquito y ahora las dejo aquí y tendría que hundirse poco a poco y no flotar que es lo que pasa cuando ya se seca un poco veis se va hundiendo poco a poco y eso es lo que ocurría con el sargazo no llegaría para aquí su medio de transporte son las bolitas y esas bolitas también hacen que al vivir tanto tiempo se vayan reproduciendo y como se alimenta pues se alimenta el sargazo del polvo que viene del Sáhara por el aire cada vez salen más los residuos pesados de los ríos, del Amazonas y de los rinocos porque cada vez salen residuos más ahí se están riendo por lo que explico ¿no? pero bueno digamos que salen con más contaminación digamos de todo lo que se hace dentro de Brasil por ejemplo y se junta ahí esa combinación que alimenta a estas plantas de una forma considerable y que nos llegan toneladas y toneladas de ellas y el año pasado como lo vuelvo a explicar lo he dicho en varios vídeos el año pasado tuvimos la gran suerte nosotros aquí pero la mala suerte iría a otro lado de que esos digamos residuos de sargazo en vez de llegar aquí la corriente se movió y se giró un poco y ya no vino hacia la península de Yucatán a partir del mes de finales de abril aproximadamente empezó a cambiar y entonces empezó a afectar a otras zonas pero aquí no nos afectaba por eso disfrutamos muchos meses de tener el mar bonito ahí se acercan unas barcas más otras que hay allí paradas esta es del parapente este, bueno del parapente no, del paracaídas este pero hay otras que van para hacer el buceo o el nortel pero en este caso el buceo con el tiburón toro que lo tenemos por ahí al lado fijaros como viene por allí la nube impresionante por allí está lloviendo se ve claramente que está lloviendo por aquella parte también está lloviendo y aquí sin embargo fijaros la medida que pasa el momento más se está despejando en cuanto salga el sol en cuanto salga el sol voy a hacer fotos porque a mí me gusta que sean fotos reales pero también si por circunstancias de que el sol no está en ese momento yo publico esas fotos el día de hoy parece que todo el día ya hemos estado con el agua diferente de color cuando salen con el sol el agua es mucho más bonita ya vemos que es cristalina que está limpia no hay ningún problema y si hubiera estado menos movida el agua más azul se ve pero cuando se mueve un poco como que se ve un poquito más verdosa pero es un verde bonito y adriana pues no sé de dónde está yo hablando hablando me ha olvidado de ella ya la perdí me parece que se salió sin cara estoy mirando afuera a ver si la veo ah no está allí está allí está allí está allí sentada está disfrutando ahí está detrás de este hombre sentadita es que a mí a mí personalmente me gusta que el agua me dé hasta aquí aquí tenemos baracaídas tan cerquita y saludos de dónde eres colombia qué bueno estás de vacaciones y explicaciones ya lo veo por el excelente que tienes en un hotelito de por aquí cerca no vengo de cancún aunque te has querido acercar a conocer esta playa si la ha visto muchas veces de los vídeos y te vamos a ver si es verdad muy bonita te gusta es muy segura también y hoy está muy tranquilo bueno si no normalmente esto que estás viendo es digamos 35 365 días del año esto que estás viendo vienen a ser 100 días otros 100 y pico días totalmente como una alberca pero está muy bonito y muy bonito muy tranquilo y también segura y cancún está muy bonito de qué parte de colombia bogotá y que está bien en bogotá frío mucho frío ahora bueno y cómo sientes cuando te vienes al mar a disfrutarlo hermoso colombia también tiene unas bonitas y tengo ganas de conocer esa playa y colombia en santa marta y cartagena en la y cómo te da por querer conocer el caribe teniendo esas playas tan bonitas porque hay que viajar hay que conocer lugares hay que conocer todo y disfrutar también de la cultura de los otros países así es no te lo digo en broma yo muchas veces aquí en el canal lo digo me gustaría conocer a los amigos que nos siguen del canal tanto de argentina como de chile pero de colombia también porque los paisajes que te dicen son fenomenales y además muchos de vosotros me estáis diciendo a ver si te vienes por acá a ver si lo das de conocer habrá que hacerlo algún día pues como te llamas ya alberto alberto pues un placer conocerte muchas gracias a ti bueno pues alberto ya se nos va por ahí está hablando un buen rato con él ahí adriana fuera en la orilla y ya vamos a salir mira qué maravilla qué maravilla cómo está el mar hoy está precioso y esta diana y hacer una foto desde aquí se está secando al aire se está secando así al aire no en la verdad que ha subido las temperaturas aquí en playa ahora ya no hace ese aire fresquito que hacía estos días pasados hace más temperaturas bastante más buenas bueno pues nos vamos de aquí de mamitas bueno vamos caminar al gimnasio un momentito voy a hacer un poquito de sauna el día de hoy no mucha cosa pero que ayuda mucho se limpia un poquito el cuerpo bueno pues hasta ahora ya sabéis mucha gente en la playa en los tours en los cenotes y aún así también hay bastante gente en la quinta y aparte de pasar gusto de pasear la temperatura es ideal para pasear este sol que tenemos hoy es muy agradable no es para quedarte parado que te dé el sol porque bueno si los que quieren estar morenos está claro pero bueno luego ya veremos si grabamos algo más estamos aquí en el gym hoy no hacemos ejercicio y solamente sea una y ducha no vamos ya para comprar y bien te quedaste vestida de viernes dios este es un regalito de la esposa de francisco trejo ajá no me acuerdo ahora del nombre de ella pero la verdad que me gustó esta muy bonita mireya mireya si mireya que se porta muy bien la verdad que te queda muy bien muy bonito y gracias mireya y francisco que no sé si estáis ya camino de california no lo sé no, si van hasta el 9 ah hasta el 9 ah que bueno todavía os quedan dos días de estar por aquí por playa pues ya veis que se está poniendo muy nublado bastante nublado por ahí y por aquí está bastante despejado para que veáis la diferencia pero puede ser que si vienen las nubes para acá en una horita o media horita tengamos lluvia por aquí porque veo que están viniendo para acá estas nubes volvemos a pasar otra vez por la quinta y bueno el sudar viene muy bien he estado 15 minutos de sauna una duchita ya que te deja limpio y ahora hacer las compras la verdad que una vez que te duchas y eso la cara te cambia un poquito no porque esté sucio sino por el tema de la sauna te deja con los poros abiertos la cara que necesita un poquito de crema y yo no me la he puesto así que la cara la tengo ahora que me tengo que poner un poquito de crema a estas edades te tienes que poner crema sí o sí bueno pues nada nos vamos al chedraui el pastelito de Adriana espera que sí hay que celebrarlo como toca como tiene que ser la crema que se va a poner Adriana hoy va a ser la del pastelito cuando te agache la cabeza la mordida vamos a intentar ser buenos y a lo mejor solamente la nariz vamos a comprar aquí pero voy a dejar la cámara dentro del auto hola que tal muy buenos días pues bueno este es un paquireportaje de Xelha día 7 de enero pues este día vamos a disfrutar un poco les voy a enseñar pues lo que tiene aquí Xelha pues bueno tengo pensado hacer un video de 10 minutos si duro más pues bueno mejor para ustedes ahora mismo me encuentro en el restaurante Chula Vista que tiene pues el bufete internacional o sea que puedes encontrar cualquier comida ya sea mexicana ya sea pues extranjera es de 9 y media de la mañana hasta 5 y media que cierran es el último restaurante que cierra más tarde ya de ahí pues los demás restaurantes van cerrando durante el día aquí en Xelha y bueno pues ahora mismo les enseño el bufete espero y que lo disfruten bueno más que nada les digo cuando entran ya les asignan a una mesera esa mesera les va a guiar hasta la mesa y de ahí bueno no se le llama mesera se le llama este ay se me fue el nombre no se le dice tampoco con Serge pero bueno es la que te guía vaya a tu mesa es como que la que te da la bienvenida entonces pues bueno te guían te llevan a tu mesa y de ahí pues se puede llegar un mesero este que te puedan repartir las bebidas de hecho las bebidas justamente están aquí y ya pues o te las pueden servir tú como tú quieras o o este o ellos solo sirven bueno esta es la zona de frutas pues aquí tenemos pues lo que es el melón, piña, sandía entonces pues para la gente que le gusta bastante las frutas de hecho está bastante buena la piña y la sandía me gustó bastante fue lo que comí y estuvo bastante bueno y ya de este lado pues tenemos la zona de fríos de ya sea carnes frías y este betabel, lechuga y bueno luego también de este lado se puede caracterizar un poco como más mexicano como más este pues bueno aquí tienes tu salsa de molcajete tienes este una salsa verde salsa de tres chiles mucha salsa de molcajete de este lado por ejemplo tenemos pues ya sean los plátanos machos tenemos los chilaquiles verdes, huevos revueltos aquí tenemos salchichas de pavo, chilaquiles rojos, huevos huevos chelha creo que así le llamo este aquí ya pues tenemos la zona de postres si se podría llamar así pues lo que es yogur lo que son es el arroz con leche lo que es este la gelatina y bueno pues se ve bastante bien se ve bastante completo este desayuno ah mira me faltó también esta zona este aquí pues ya ponen lo que son pues comidas más fuertes ¿no? dentro del desayuno y bueno no me alargo más aquí en el buffet pero está bastante padre de hecho tienen bastantes decoraciones muy padres y pues abrieron las dos zonas abrieron el primer nivel y el segundo o como llamarían planta baja y primera planta ¿no? y ya pues en esta zona es más como un poco más americano ¿no? pues los hot cakes y los que son de pan francés y pues ahí tienes tu miel maple ahí tienes los panes y bueno para que disfrutes así que pues les mando un fuerte abrazo y ahorita les sigo diciendo más las acturas en el chaleco pero ¡aah! 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 que joder cara creo que estoy grabando el cano lo quiero grabar pero no se puede ¿ya? ¡aah! 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 Se me hizo eterno la caída Ahora mismo estamos en las zonas de Tirolesa Se supone que es una ruta en la que primero inicias aquí Luego te tiras por allá Y debes de terminar aquí Pero pues es que hay mucha cola ahorita Entonces pues como que no O sea, bueno, no hay tanta cola Pero bueno, no sé Como ellos, como prefieren Tirolesa Tirolesa La verdad es que con mis propios ojos se ven mucho mejor O sea, también porque estamos a contraluz, ¿verdad? Pero que bonito se ve ahorita Que increíble ¿Qué? ¿Por qué? No, bueno, no, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Bueno, no se los había comentado, pero aquí en el módulo rojo, cuando tú veas el cartel rojo, que diga módulo rojo, pues bueno, pues aquí están la parte de los lockers, en los que si tienes la suerte de encontrar, pues bueno, pues podrá ser el casillero en nuestro caso, pues ese es el 2300. Entonces, pues te dan la llave, que justamente es la que tengo aquí, y ya con esa pues la abres, solo que no le está curado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te imaginas despertar todos los días con la brisa del mar y el sonido de las olas en la playa? Tenemos una gran noticia para ti. Presentamos nuestras casas y departamentos cerca del mar. Nuestras casas y departamentos son ideales para aquellos que buscan un estilo de vida relajado y sofisticado. Es una oportunidad única para disfrutar del estilo de vida de la playa en un hogar de ensueño. Nuestras casas y departamentos están equipados con características que te harán sentir como si estuvieras en un resort exclusivo. Exclusivo. Las amplias terrazas con vistas panorámicas son el lugar perfecto para disfrutar del clima cálido y relajarte después de un día de trabajo. Además, nuestras propiedades están ubicadas en una zona tranquila y segura, donde puedes disfrutar de la privacidad y la exclusividad, con una amplia variedad de servicios cercanos, como restaurantes de mariscos frescos, bares, tiendas y mucho más. Disfruta de la vida en la playa en una comunidad exclusiva y segura. ¿Estás listo para vivir el estilo de vida de la playa en una casa y departamento exclusivo y cercano al mar? Contáctanos hoy mismo con el número que aparece en pantalla para obtener más información sobre nuestras propiedades. No te pierdas esta oportunidad única. Ocho y media de la tarde, aquí estamos en la calle 4, entre la 15, aquí vengo con Adriana y con Ale, entre la quinta y la 10. Nos vamos a la quinta avenida un rato a pasear. Voy a ver a Francisco y a su esposa y sus hijos en un ratito, a Francisco Trejo. Más que nada para despedirnos de ellos, porque ya creo que mañana es el último día que quedan por acá. ¿Mañana o pasado? Hoy estamos 7, sí, pasado mañana. Y bueno, pues así está la noche aquí en playa. Y un paseíto siempre viene bien. Y más con la cumpleañera que tenemos aquí detrás, que ahora ya vino el chavalote de Serja, gracias por este vídeo. Ah, sí, de nada, perdonen si no grabe mucho, andaba más en mi rollo y no tanto en la grabación, pero bueno, ya con la práctica ya iré mejorando. Simplemente también siento yo que no le puse la atención que debía, pero ya mejoraré, mejoraré. No, pues si no, no hay ningún problema, bastante difícil, te rompa que reportaje un poco largo y está bien. Sí, pero bueno, de antemano me hubiera gustado grabarles un poco más, así que si me disculpan, perdonen. Pues esta es la 10, la avenida 10. Aquí hay un antro. Y la temperatura es buenísima, ¿eh? Yo diría que ya sentimos el calor de noche también. Yo me he puesto la ropa lo más suavecita posible. Pantalón muy suave, tela muy fina, camisa abierta y delgadita, porque la noche, aunque se siente rica, esta temperatura que hace ahora es muy buena. Pero si te pones ropa normal, pasa calor. Esto siempre me llamó la atención. En su momento dijeron que era un supermercado dentro. Un supermercado, no, un centro comercial. Fijaros en las escaleras mecánicas que tiene aquí. Y yo nunca lo he visto abierto. ¿Lo veis? Y se ve muy original. Es una pena que esté cerrado. En plan Maya o Castillo. Las dos cosas. Aparecen ruinas mayas por abajo, Castillo por arriba. Lo digo por estas ruinas que vemos por ahí. Y ahí dentro se ven como si fueran zonas de locales comerciales. Y esto es como si fuera una puerta disimulada. ¿Veis? Esto es una puerta que se abría de una manera así rara. Que al cerrar parece que sea la pared normal. Y para mí, no sé, me da pena no haberlo vivido, no haberlo visto. Pero tiene que estar muy original. Si el día de mañana lo abrieran, yo creo que sería un acierto. Porque esta zona ya necesita negocios con imaginación como ese que hemos pasado ahora. Lo único que necesitan es introducir lo que de verdad llamé la atención para ir ahí. Nos vamos a ir un momento a las seis. Esta es la calle cuatro. Con la quinta. Vamos a ir a las seis porque queda con ellos en la esquina de las seis. Y luego a lo mejor volvemos otra vez para allá. Así que nos vamos para la siguiente calle. Ahí espero encontrarlos. Y como veis mucha gente por la quinta. En esta zona siempre hay gente. Siempre, siempre hay gente. Estamos cerca del Parque Fundadores. Y entre los que vienen de Cozumel y los que les gusta ir al Parque del Portal Maya, el Parque Fundadores. Pues este es el sitio ideal para pasear. ¿Qué ambiente vemos aquí en la quinta? Nunca te cansas de pasear. A mí me gusta mucho en la zona donde estoy, ¿no? Habitualmente donde está el gimnasio y todo eso. Es un poquito más tranquilo, más de restaurantes, de tiendas así, de otro tipo. Pero bueno, aquí están, mira. ¡Francisco! ¡Francisco! A ver, te voy a saludar. Me estaba enviando un mensaje diciendo que iba para allá también. Qué bueno verles aquí. Y bueno, ahora de noche estoy grabando con la cámara, la Insta 360. Todo lo que grabé esta mañana era con la GoPro 11, la 11, sí. Y ahora por la noche esta cámara, la verdad que funciona muy bien. Le saca más luz a la noche. El estabilizador no se mueve tanto. El sonido se oye bastante bien. No me ha demostrado que es positiva, que es tóxica. Yo también le he demostrado. Mira, mira el gatito que tiene, tío, hombre. ¿Sabes qué gatito tiene? No, no me ha visto, no me has oído. Es que hace la broma con el gato. Es que ya la había puesto la cámara en marcha, grabando. Me está comentando aquí, Francisco, que cuando estaba paseando por la quinta aquí en pleno fin de año, pues había negocios que el precio lo ponía muy desorbitado. Y bueno, me estaba comentando cosas de esas. Lo bueno es que tienes tantos sitios donde ir. Que tú eliges dónde. A ver, Alex. ¡Alex! Mira, papas, riboneles, no sé exactamente qué son, pero ahí están pidiéndolos. Aquí nos hemos quedado un ratito parados. Qué bueno. ¿Tú tienes la comida todavía acá? El chaval, tú dices que vienes llenísimo de Cerja, ¿no? Allí la comida, puedes comer lo que quieras. O decirte que puedes comer hasta tres veces. Bueno, hasta las veces que tú quieras, ¿no? Y no hay restricción. Oye, Alex, me gustaría que les dieras ese toque que me has dicho de cómo llegar a Cerja desde Playa del Carmen, aunque no vayas con coche. Es lo que, mira, el día de hoy, me fui en combi hacia Tulum y la verdad que el trayecto es muy, muy seguro, muy accesible y muy barato. Nos costó 50 pesos. Vas a agarrar la terminal que está al lado del Chedraui o el McDonald's ahí, que está cerca de la Juárez en la Federal. Allá hay un puesto de combis de Tulum. Si no, le puedes preguntar a un taxi, oye, llévame a las combis de Tulum. O si no, pues si está cerca de la Juárez, pues puedes ir a la Federal y ahí encuentras el Chedraui. Y bueno, de ahí le dices que vas a ir a Xeljá y ya nada, te cobran 50 pesos, te dejan en el puente del lado derecho. Son unas escaleras, subes el puente caminando y es un kilómetro. Pero luego lo importante de todo esto es cuándo vuelves, ¿no? Ajá, terminas del parque de Xeljá, sales y tú dirás, oye, ¿cómo me regreso? Pues resulta que nosotros estábamos pensando, ¿no? Pues vamos a ir a la Federal y encontramos una combi, pues le pedimos, ¿no? Pues no, resulta que hay combis que se estacionan en la mera entrada de Xeljá, sino pasando donde están los autobuses de los hoteles, ahí se paran las combis y te cobran igual, 50 pesos y te dejan en el mismo lugar. Total, que me dices que es justo a la salida de Xeljá, en la misma salida donde están los atocares, casi los atocares que te recogen. Antes de llegar a la Federal, antes de llegar a la carretera principal, o sea, literalmente en el terreno de Xeljá. Ok, no están dentro de la salida de Xeljá, sino que están como si tú te fueras para el puente y ahí se paran, ¿no? Sí. Y cuando la llenan, salen. Exacto, o sea, ahí, como te cobran 50 pesos, pues lo que quieren es llenarla. Claro. Ya una vez llena, ya se va. Otra cosa, vosotros no salisteis en el último momento, a las 6 de la tarde, salisteis un poquito antes, ya habían, ¿no? ¿Combis? Sí, habiendo dos y quizás a las 6 es cuando iban a llegar más combis, pero ya habían dos. Y también hay un chico ahí que pues va llamando para que traigan más combis. Pues qué bueno, acabamos de ir hablando de este tema, acabamos de llegar aquí al Parque Fundadores. Qué buenos detalles que acabas de explicar, yo no lo conocía. Fíjate que pues es una muy buena opción para las personas que vienen aquí a turistear y pues no quieren retar un coche o simplemente no tienen coche. O no quieren pagar el transporte de pared porque es bastante caro también, ¿no? Sí, te cuesta como... ¿650 pesos o algo así? Te puede causar eso y sale muy accesible. 50 pesos, bueno, 100 pesos y de vuelta. Claro. Aquí estoy, está grabando un poquito, ¿no? Qué bueno. Ahí lo tenemos también de youtuber aquí a Francisco. ¿Me vas a pasar algún baque reportaje de lo que has hecho por ahí? Sí, qué bueno. Eso se le llaman experiencias grabadas. Como tú lo haces, pero tú lo sabes. Vamos a ver los payasos, a ver qué tal están los payasos. Papá, tú decías, este canal de YouTube antes de que fuera lo que es ahora, simplemente eran videos para recordarlos para años después, ¿sí o no? Sí, exactamente lo que está haciendo Francisco es lo que yo hacía contigo. Bueno, al principio no eran plan youtubers ni nada, era para las amistades, la familia, para tenernos nosotros de recuerdo. Y bueno, si se veía bien, si no, no pasaba nada. Bueno, aquí tenemos el payasito que está todos los fines de semana, de sábado, domingo. Y ya han quitado el espectáculo aquel, ya terminó, el que había ahí una lona en todas las navidades. Hoy creo que va a ser uno de los últimos días con el tema navideño, creo. Nos podemos hacer una foto que se ve el portal Maya detrás, ¿no? Luego no la hacemos. Me voy a dar una vuelta, si estáis por aquí, yo me voy a bajar para de abajo. Es que me voy a dar una vuelta por ahí abajo, si queréis quedaros por aquí, yo me iré a pasear. Ya lo veo. Ahí están los niños. Bueno. Bueno, pues con esta vista, aquí estamos en pleno Parque Fundadores. 7 de enero, día muy especial para Adriana, por ejemplo. Todavía hay parte del escenario que tuvimos en fin de año ahí. Estamos al lado del mar, ya lo sabéis, ¿no? Y de ahí salen los ferros hacia Cozumel, justo ahí al ladito. Los voladores de Papantra ya han terminado, ya son por las 9 de la noche prácticamente. Han estado aquí toda la tarde. Y desde aquí dan las vueltas, cayendo agarrada la cuerda en su cintura. Y con la cabeza hacia abajo. Y me quería dar una vuelta por aquí para enseñaros cómo estaba la otra zona del parque. Así los dejaba ahí escuchando al payaso, que siempre... Pues hay veces que son más graciosos y otras veces un poquito menos. O en pocas palabras, hay veces que hacen los chistes para los niños y otras veces para los mayores. Se le cayó una bolsa. Aquí a veces se ponen un mariachis a cantar. Ahora de momento no está. Y yo me voy a volver por este caminito de aquí al lado. Y a veces os quiero dar el recorrido entero, así sentir que vais andando conmigo. Vamos a escuchar un poquito, a ver qué es lo que se cuenta. Mientras no ponga música, todo va bien. Ahí está Adriana y Mireia hablando. Buenas no. Buenas no. Esta no. Señora, basta con esa maldita hueva. Dime, te juro que agarro mis cosas y me voy. Necesidad no tengo de estar soportando, de verdad. Otro, otra vez, todos juntos. Buenas no. Esta no. Estamos aquí reunir con el pañal. Cara de sal. La relación prenda, amiga de Lusa Verde que está allá atrás. No hay nadie, señora. No sea chismosa. Échale ganas, papi. Suéltala. Y todo con las palmas. Y todo con las palmas, señores. Señora, la de pelo rojo de allá de comer y aplauda. Y todo con las palmas y a la cuesta de tres y empezamos. Uno. Dos. Tres. Arriba. Todos juntos. Arriba. Abajo. Derecha. Izquierda. Que sí. Que no. Su madre. Bueno, nos vamos a ir para la zona esta de acá. El principio de la quinta, pero el principio no va más, es el principio. Aquí hay un guerrero maya, pero no es mi amigo, es otro compañero suyo. El mío, mi amigo es el águila, pero es que lo trabajan también, lo hacen también esta gente. Está muy bien, muy bien trabajado. Bueno, nos vamos a ir para allí, que ya van adelantados ellos. Vamos a pasear del Carmen. Vamos a pasear un poco por dentro. Si tiene un problemilla de espalda y le estoy recomendando donde hemos ido nosotros a hacer los masajes. Y como está en esa zona, pues le quiero enseñar donde es el lugar. Hay música, música. Aquí tenemos un local tipo antro hacia arriba, sport bar. Y la música se oye bastante fuerte. Este tipo de ropa que hay aquí también me gusta. Es muy parecido a lo que siempre os grabo ahí. Y hay bastante por allá adentro. La que os digo, en la calle 2, con la 10. Bueno, justo cuando llegáis a esta fuente, a la izquierda, es para ir a los ferros de Cozumel. Cuando llegáis aquí a esta posición, la bajada esta, de las poquitas bajadas que vemos en playa. Bueno, pues aquí están, hablando vos, nosotros. Nos vamos a pasear por aquí dentro. Nos vamos paseando. No había venido por aquí, Francisco, todavía. Está muy bien esta zona. Con los vídeos solo. Ah, ya que estábamos aquí cerca, está esta calle y otra paralela. Se da la vuelta por ahí. Dos. Es como si dieras la vuelta entera y luego vuelves por la otra parte. Pero tiene otra salida, la calle 10, por allá. Y aquí dentro, si necesitáis baño público, también hay baño público. Está bien. Eso es importante. A veces estás paseando por la quinta, llevas dos horas, soy cuatro personas y una de ellas tiene necesidad y no sabe dónde. Pues aquí, en la quinta alegría, también tenéis. Un baño público que está limpio y bien cuidado. Esos son los dos puntos de aquí, de la quinta avenida, que yo recomiendo para ir al baño. Parece una tontería, pero no lo es. Nunca sabes cuándo está mejor o peor en ese tema. Y bueno, mira qué bonito se ve este árbol. En la parte de atrás de este árbol se van a hacer una foto luego. Bueno, los baños, cuando queráis venir, Francisco, cuando alguien tenga necesidad de un baño, es aquí. Es estas escaleras que están subiendo ahora, ahí al baño, por si alguien quiere. Es un buen lugar para hacerse unas fotos aquí, la verdad. A ver quién le hace la foto. Nos acabamos de hacer unas fotos, Adrián y yo. Justo está colocado delante de donde tengáis un problemilla de ese tema. Se oye el ruido de una cascada de agua, la tenemos ahí detrás. Sí, está muy agradable el lugar. No, cuando vienes aquí es mucho mejor. Los vídeos no pueden dar todo lo que esto representa, ¿no? Ni cuando grabo los desarrollos tampoco. Por mucho que quiero enseñar el desarrollo, lo bonito que es, en la cámara no puede venir en persona a verlo. Arte eólico. Bueno, ahí está el festival este de Turún, que la verdad que está impactando, ¿eh? Vaya escenario el festival de Turún, no sé ahora cómo se llama. Pero he subido varias fotos del evento que han subido en varias páginas diferentes al grupo de Facebook y me impresionó el escenario, ¿ok? Impresionante el escenario. Por eso también había tanta gente este fin de semana en Turún. El techo de aquí también es muy cómodo. Aquí durante el día se mantiene fresco porque todas estas puertas de las tiendas tienen aire acondicionado. Y cuando tú pasas por aquí sientes que hay aire acondicionado fuera también. La tienda de Ferrari. Vamos a salir un poco aquí a la calle 10 y volvemos a entrar. Estoy saliendo aquí a la calle 10, avenida 10, mejor dicho. Es que les quiero enseñar porque aquí al lado hay un sitio de... como de spa, masaje y cosas para la mujer. También puede ser peluquería, cosas para las uñas. Pero yo, de verdad, el masaje que me dieron fue excelente. Y se lo quiero recomendar. Estoy recomendando que está aquí en la avenida 10. Es este lugar de aquí. Este lugar de aquí que está fantástico. ¿Está abierto o se dice ahí? No sé, pero le voy a preguntar. Bueno, pues el chavalote mañana va a venir por acá. Y porque el chavalote y yo tenemos que hacernos una visita también. Fijaros cómo graba la cámara siendo tan oscuro en esta zona. Y se lleva bastante bien. Mira, una bicicleta de frente. Estamos en el carril bici. Bueno, pues vamos a pasear ahora por la otra calle de aquí. Ahí, ahí es en la bicicleta de aquí. A ustedes no. A ver. Bien, las primeras dos, ¿eh? ¿No? Sí. Pero ya no. antes hemos venido por ahí ahora nos vamos a ir por acá antes no hemos venido por esta parte ahora nos vamos por esta de aquí así damos la vuelta completa a este centro comercial y os vais dando una idea de qué tipo de negocio hay estas plantas como que están mejor cuidadas que las que estaban en la fuente aquí no les cae tanta humedad ya está en la rebaja ya lo estoy viendo hasta el 50% y aquí Zara también mira otro lugar para hacerse fotos me he querido venir aquí para ver si estaba antes de aquí había una sala de mariposas ya le han puesto también las palabras amor aquí para hacerse la foto también lo cambiaron antes había aquí las mariposas ahora han puesto la palabra amor aquí y nada si os queréis hacerse aquí una foto bueno vamos a seguir paseando Zara estará en descuento también si pone la palabra rebaja no sé de cuánto pero ahí pone estos muñequitos te gustaban eh chaval esos esos te encantan ¿a que sí? bueno la serie más que nada está buena está entretenida muy entretenida y esto es un sitio de gorra solamente de gorra es increíble yo soy gorrero ¿qué quieres que te diga? ¿sabes qué significa gorrero en España? no la persona que siempre está pidiendo y nunca paga quiere decir se junta con los amigos para que los amigos le paguen la bebida le paguen en cine le paguen todo en mi caso entonces a uno al otro le dice soy un gorrero bueno eres un gorrero mejor dicho en mi caso no no yo me refiero a mis gorras ¿no? ya pero me hizo gracia porque es una palabra que yo utilizaba cuando era un chaval de tu edad oye que gorrero sí así exactamente aquí tenéis la europea también para comprar un jamoncito rico para hacerse un bocata pues ahí siguen paseando pero yo lo compro normalmente en la que está en la quinta alegría aquí no sé yo creo que sí que también lo trabajan pues este es todo el paseo francisco el paseo del paseo del carmen está bonito está bonito ¿cómo lo has vivido? ¿te ha gustado? merece la pena ¿no? es recomendable yo no había vivido no 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 mascarilla por la quinta avenida podías pasear si querías en mascarilla pero ahí no bueno voy a parar de grabar ahora ya hemos recorrido este camino volvemos aquí al parque fundadores ya nos despedimos de ahí de Puerto Almaya otro sitio bueno mientras estén las luces otro sitio bueno para hacerse una foto que bueno y aquí es donde iniciaría se puede decir esta es la avenida Juárez en lo de la Deo donde os bajaríais de la Tocar si venís del aeropuerto por ejemplo y hasta del aeropuerto de Tulum si venís aquí os vais a bajar y de aquí ya iniciáis vuestros recorridos hacia donde tenéis que ir yo también yo me los voy a pedir de estos que son un poquito más sanos creo que de limón y pues no sé lo voy a ver también me gusta mucho el de coco pero aquí no es de coco delicioso no es lo que sigue estos son los otros uno de una bola Adriana y yo le hemos pedido de limón y de maracuyá mango el mismo sabor está delicioso como está el limón está delicioso oye ahora que estamos ya finalizando el día Francisco te voy a pedir que despida el vídeo el día de hoy y tú estás sorprendido tú lo vas a despedir oye te toca a mí te toca a ti bueno pues que no se le ha subido darle like y que vean todos los vídeos y que los esperamos para el próximo vídeo mañana venga gracias hasta mañana te agarras o te la gastas así ahora ya aquí nos despedimos vale buen viaje de vuelta adiós bueno pues ahora sí se van nos vamos para la casita gracias